Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de este Lincoln Continental que se convierte en el muscle car más elegante y bueno, posee ahora un motor tipo V8 de 5,8 litros del Shelby GT500 y esta joya del año 1963 tiene además 700 CV de potencia y bueno, ¿qué les parece si vamos a hablar de aquello? Bueno, los muscle cars fueron por varias décadas uno de los íconos del automovilismo estadounidense sin embargo cuando se trata de autos clásicos americanos muchos se olvidan de esos enormes y lujosos automóviles tanto de las décadas de los 60 y 70 con los que marcas como Cadillac de General Motors o Lincoln de... de Ford llenaron de estilo las calles estadounidenses bueno, el icono, el icónico quiere decir Lincoln Continental es un gran ejemplo de aquello bueno, pero si se juntara a lo mejor de estos clásicos de lujos americanos con la potencia y agresividad de muscle car bueno, eso es lo que hace un tiempo hicieron con este Lincoln Continental de 1966 un modelo que ha adquirido una importante fama llegando a ganar algunos premios incluso en el SEMA bueno, los responsables de este modelo apodado Vada Lincoln son Driver Street Roads un preparador ubicado en Sultan Washington lo primero que llama la atención de este automóvil es su larga e imponente carrocería con un elegante color negromate que ha sido modificada considerablemente bueno, las manillas de las puertas están prácticamente ocultas y los marcos de las ventanas se han eliminado para darle un aspecto casi de autocupea a pesar de que en realidad no lo es mientras que los parachoques anteriormente cromados ahora tienen un aspecto sanitado también oscuro y bueno, se le han añadido una llanta modificada de generoso tamaño y también de profundidad bueno, pero lo que hace más especial este automóvil es lo que hay debajo del capó es ni menos que un motor de un Shelby, concretamente el bloque que fue escogido es un Trinity V8 de 5,8 litros con 32 válvulas procedentes de un Ford Mustang Shelby GT500 de los años 2013-2014 donde ofrecía una interesante potencia de 662 caballos sin embargo, para esta preparación el profulsor fue modificado para alcanzar los 700 CV todo ello es gestionado por una transmisión automática 400 R100 de 4 marchas procedente de un Ford Super Duty y una suspensión neumática que permite nivelar la altura de su carrocería incluso llevarla a ras de suelo como se puede ver en el video arriba bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao